El gremio negocia el acuerdo desde hace dos años con las distribuidoras de combustibles sin que hayan avanzado en nada. Por eso decidieron acogerse a la huelga según lo establece el Código de Trabajo. Mantienen sus unidades paralizadas desde las primeras horas de hoy frente a las instalaciones de la refinería dominicana de petróleo. Los contratistas que apenas reciben un solo beneficio que es el transporte, que de hecho están desapareciendo porque las distribuidoras se lo están cogiendo todo para ello, están de acuerdo en pagar y otros más. Sin embargo, la Shell, la Tesaco, la Gila, Petromóvil, se oponen, Sunic, Costa, se oponen a pagar lo que nosotros estamos solicitando. Se niegan a negociar de manera colectiva como lo establece la ley. Demandan aumento salarial del 100%, seguro de vida y bonificación. Por eso este tipo de chofer, de conductor, es un chofer que además de tener conciencia de lo que tiene en la mano, del instrumento que tiene en la mano, también tiene conciencia de lo que significa laborar en una compañía que se gana millones y millones y que no quiere compartirlo con ellos. Por eso se niegan. Son muchas las razones para demandar mejor condición laboral. Aseguran que es imposible transportar mercancías por millones de pesos cuando sus salarios están entre 18 y 30 mil pesos mensuales, asumiendo múltiples riesgos. Un cliente fue echar a la compañía allá y el carro se le prendió y la bomba cogió fuego. Eso fue lo que ocurrió en noviembre. Yo estaba vaciando y se me explotó la manguera, un fallo en la manguera y cogió candela el camión. Nos bajamos por ver si no pasaba tantos problemas en la bomba que se podía explotar y ahí quemaba todo el mundo. Damaris Ramírez, Informativos Teleantillas.